Este video es de lo mejor Walkie TALKYES. El ganador de la calidad en nuestra prueba Walkie TALKYES es el Proster Walkie Talkie. 16 canales de memoria y hasta 4 a 6 kilómetros en el área abierta y 2 a 3 kilómetros de la zona de obstáculos. Pueden trabajar en conjunto con emisoras de intercomunicación modelo BF888 seleccionando el mismo canal en cada frecuencia. Fácil de usar para adultos y niños. Batería de gran capacidad que le permite cargar de 2 a 3 horas y luego utilícela durante 8 horas de uso continuo. Función CTCS-SDCS Función de escaneo. Función de alarma de emergencia y luz de antorcha LED integrada claramente visible en la oscuridad. El cargador es tipo cable USB. Puede cargar el Walkie TALKY con conector USB para su teléfono, banco de batería y también el puerto USB de su ordenador o portátil. Todo lo que necesita es solo poner en el canal que desee, luego presione un botón. Puede encontrar el mejor precio directamente debajo de la descripción del vídeo. La alternativa es el Funing Geek Walkie Talkies. Walkie Talkie largo alcance, frecuencia 400 a 470 megahercios, 16 canales. Alcance máximo de 5 kilómetros, función de reducción de ruido 50 CTCS-S105C de CSS. Puede brindar a los usuarios una excelente experiencia. Walkie Talkie Profesionales dispone, para hacerlo aún más práctico, de función box, con la que podrá disfrutar de activación automática por voz y manos libres. Calidad de sonido fresca y clara con control de volumen ajustable. Walkie Talkie recargable. Cada radio está equipada con una batería recargable de iones de litio de 1500 mAh y un soporte de carga. Tiempo de espera de hasta 72 horas, larga vida útil. Alarma de batería baja para recordar para recargarla. Walkie Talkie Multifuncional, función de alarma de emergencia. Función de escaneo, función de linterna de alto brillo, satisface su necesidad de noche oscura. Walkie Talkie de amplia aplicación. Aventuras al aire libre, casa, discotecas, bares, paintball, seguridad, restaurantes, hoteles, gorilas, almacenes, fiestas, construcción, estadios, parques de diversiones, excursiones, estudios y otros entornos. Puede encontrar el mejor precio directamente debajo de la descripción del vídeo. El ganador en relación calidad-precio en la prueba Walkie TALKIE es el Retevis RT628. Una antena potente proporciona una señal estable. Comunicación de mayor alcance en áreas abiertas con poca o ninguna obstrucción. Con una alta tecnología de voz clara antiinterferencias, una calidad de sonido nítida y suave con un nivel de volumen ajustable, su voz se escuchará claramente. Fabricado con materiales apps y PC, el material tiene buenas propiedades antideslizantes y resistentes al desgaste, puede soportar una caída de 1.2 metros. Los niños pueden hablar directamente al micrófono sin presionar el botón PTT cuando sus manos están ocupadas por juguetes. Los Walkie Talkies diseñados con un teclado bloqueado ayudan a evitar que LOS ajustes preestablecidos se modifiquen accidentalmente. Tiene un puerto de carga y conexión para auriculares de 2.5 milímetros. Se recomienda usar baterías recargables, lo que puede ahorrar el costo de comprar baterías. Si te ha gustado el vídeo, te agradeceríamos que nos dieras un pulgar arriba o un comentario.